El próximo 5 de julio los griegos decidirán, en referéndum se aceptan las medidas propuestas por los acreedores internacionales. Así lo decidió el Parlamento heleno en una sesión extraordinaria en la que aprobó por mayoría absoluta la petición de Alexis Tsipras. Tras un debate de más de 14 horas, la solicitud del primer ministro recibió 179 votos a favor de un total de 300. Durante la sesión, Tsipras fue crítico con el ECMI al considerar que es la institución con las exigencias más inaceptables para el país. A pesar de que animó a la sociedad griega a votar por el no en la consulta, el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, afirmó que si en los próximos días se llega a un compromiso, el gobierno solicitará en el referéndum la aceptación a ese acuerdo. El gobierno de coalición, dirigido por la izquierda radical, ganó la batalla parlamentaria contra la oposición. Un triunfo que prepara el camino para un referéndum el domingo que determinará el futuro de Grecia en la zona euro y posiblemente en la Unión Europea. Los votantes griegos tendrán la última palabra dentro de siete días.